¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en otras oficinas en Alicante Capitán, en la avenida Marisol Nave número 3, en la planta 1, y nos estamos preparando porque nos vamos para él. Quiero que me acompañen a ver este piso que está en una tercera planta, tiene dos dormitorios, lo van a dejar prácticamente con todos los muebles, solamente se llevarían lo que es el televisor, dejan camas, dejan armarios, lavadora, también hay una secadora, pero en la secadora no funciona, pero bueno, es cuestión de quitarla y ya está, ¿vale? Y el televisor se lo llevan. Los gastos del piso serán 180 euros de IBI y de comunidad unos 15, 20 euros, ¿vale? Son los gastos aproximados. Y los alquileres, ahora el mercado en Elda está en 380 a 400 euros. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, hay que recordar que los pisos tienen que tener el seguro de hogar y la póliza de garantía para el alquiler. Bueno chicos, que me acompañen, aquí llevamos nuestras llaves, llaves del piso, del coche y que nos acompañen a ver la presentación del piso, bajaremos por las escaleras y nos vendremos desde Elda hasta Alicante, nuestro coche de Automobilix. Recordaros, somos Immobilix, somos Ibarra Inversiones y suscribiros a nuestro canal, por favor, familia. Así estáis al tanto de todos los nuevos pisos que van saliendo, pisos para la inversión. Bueno, nada, me despido mi compañero. Aquí está todo nuestro merchandising que nos acaba de llegar. Nos ha quedado muy bonito, la verdad. Aquí está el de Ibarra Inversiones, aquí está de Arthur XD, los de Immobilix los son por ahí. Y nada, familia, no me arrojo más que el propietario me está esperando. Un saludito, familia. Adiós, nos vemos en el vídeo. Chao. Por favor, suscríbete. Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí está la Sierra del Cid. Y aquí he estado muy cerquita a la calle Extremadura, en Elda. Estaban muy pegaditos a Petrer. Ahora iremos caminando. Aquí está nuestro coche de Automobilix. Y a mano derecha a esta calle Extremadura. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la presentación de este piso. Antes de comenzar a ver la distribución del piso, recordad, aquí tenemos el balcón. La carpintería está cambiada. La carpintería es de PVC, ¿de acuerdo? Aquí se va a quedar lo que es el aire acondicionado que está funcionando, todo el mobiliario. Pero el televisor se lo llevan, el televisor no queda, ¿ok? Esta sería la entrada a nuestro piso. En tema de paredes, de suelo, todo está en perfectas condiciones. Y bueno, aquí el precio me parece que está muy bien, porque aparte no nos vamos a gastar dinero para el tema de comprar los muebles en el castor, ¿ok? Mirad aquí el cuadro eléctrico. Contador de luz. Genial. Y este sería el salón comedor. Bueno, lo dicho, aquí está la entrada al piso. Aquí a mi mano derecha tenemos una puerta corredera. Todas las puertas están en perfectas condiciones. Mirad. Y bueno, aquí en la cocina, mirad, todo esto está funcionando. Aquí tenemos todas las estanterías. Todo esto se queda. Tenemos vitrocerámica. Y aquí lavadora de carga aldea. Esto es secadora, pero no funciona, ¿ok? Y lo dicho, son las vistas que tenemos desde nuestra cocina, con doble ventana. Aquí también la nevera se quedaría. Y esta es nuestra cocina, chicos, ¿ok? Perfecto. Mirad el suelo, qué bonito de todo el piso. De hecho, el propietario está viviendo aquí. Entonces, lo tiene en perfectas condiciones. Bueno, continúo. Por aquí, a mi mano izquierda tenemos la primera habitación. Cama de 1.50. Tenemos este buen armario empotrado aquí. Tema de techo, lo veo en perfectas condiciones. No hay humedad ni nada. Y estas son las vistas que tenemos desde esta habitación, chicos. Perfecto. Cierro aquí. Esta es la habitación número 1. Y continuamos. Aquí tenemos la habitación número 2. Aquí hay dos camas de 90. Todo esto se quedaría. Un armario. Y esta ventana que tenemos aquí. Si no estoy mal, era una antigua fábrica, ¿eh? Perfecto. Cierro aquí. Y está la habitación número 2, chicos. Me queda por mostrarlo. Mirad las puertas. Desde todo el piso está en perfectas condiciones. Las manijas. La verdad que el propietario lo tiene muy bien adecuado. ¿Ok? Y aquí tenemos el cuarto de baño. El cuarto de baño, pues mira, tenemos el váter, bidé. Aquí nuestro lavamanos. Nuestro espejo en perfectas condiciones. Y justo aquí tenemos el plato de ducha. ¿Vale? Bueno, ahora mismo aquí los alquileres rondan entre 180 y 400 euros. Una vez que el inquilino haya aprobado el seguro, se puede entrar el inquilino. ¿Ok? Bueno, vamos a dar un pasito por la zona, las escaleras. ¿Y qué es? Y nos despedimos. Bueno, familia. Adiós. Continuamos. Bueno, aquí sería nuestro piso. Tercera planta. Aquí lo veo bien, todo bien limpiecito. Dicen que hay presidente de la comunidad. Vamos a pillar el coche y darnos un paseo por la zona. Aquí están nuestros buzones. Seguimos, chicos. Bueno, lo dicho, vamos a pillar nuestro coche de automóvil y nos vamos a dar un paseo por la zona. El piso quedaría ahí en el último bloque. Aquí hay un bar. Justo es la calle Extremadura, que ahí tenemos un piso. Y lo que hay hacia enfrente es Petrer, chicos. Petrer. Aquí también tenemos un piso alquilado, en 380. Aquí está la calle Extremadura, chicos. Bueno. Voy a poner el palo selfie. Y nada, familia. Bueno, recordad que aquí ahora mismo estamos aquí en Elda. Vamos a llegar a la avenida de Madrid. Que sí. Que llegamos a Petrer. Ahí va Valentino Rossi. Sí, señora. El mundo del motor. Y bueno, chicos. Entonces, el piso. Tercera planta. Dos dormitorios. Dejan todos los muebles. Solamente se llevan del televisor. Y al alquilar, pues, 380, 400 seguros. Ok. Esta es la avenida. La avenida de Madrid. Esto es lo que separa Elda de Petrer. Al fondo se puede observar lo que es la estación de autobuses de Petrer. Justo enfrente tenemos el colegio. Y aquí en la calle Extremadura, pues, está nuestro piso. Ok. Bueno, recordad que en Petrer hay 40,000 habitantes. Y aquí en Elda hay 60,000. Giro. Vamos a pillar nuestro coche. Y bueno, no vamos a cortar, ¿vale? Ya llevamos nuestro coche de automóvil y nos vamos a hacer un paseillo por la zona. Vamos a bajar hasta... Hasta Elda. Y aquí estamos, familia, buscando más pisos rentables para la inversión. Recordar, seguro de hogar, póliza de garantía para el alquiler. Ok. Vamos a llegar aquí a nuestro coche de automóvil. Y nos vamos. Ya que hemos llegado nuevamente a nuestro piso, chicos. Vamos a cambiar el trípode. Perfecto. Perfecto. Y continuamos, familia. A ver. Bueno, yo creo que ahí está bien. Y nos vamos. Vamos a ir un paseo por el otro lado para que podamos ver la zona, ¿vale? A ver. Encendemos nuestro coche. Y nos vamos, familia. A ver. Preparados. Uno. Dos. Y tres. Nos vamos, familia. Ya está todo sincronizado. Abrochados cinturones. Y vamos a despegar. ¿Ok? Bueno. 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 Estos son nuestros vecinos, chicos. Si giramos a la izquierda, la calle está cortada. Pero para la derecha sí podemos. Vamos a girar por aquí. Vamos a llegar a Petrer. Ahí está el parque. Genial. Y está la calle Extremadura, chicos. Y nos vamos para Petrer. Dirígete hacia el sur en calle Virgen de la Soledad, hacia Calles. Perfecto. Entremos a Siri. Vamos a ir para Petrer, chicos. Bueno, esto es lo que les decimos, ¿no? La frontera. Lo de la derecha, Elda. Lo de la izquierda, Petrer. Vamos a asomarnos hasta la estación de autobuses. Recordad que estamos en la ciudad del Calzado. Aquí hay tren para venir. Son 35 minutos desde Alicante Capital para llegar aquí. Y lo he dicho, ahora mismo en Ronda el precio del alquiler en 380 a 400 euros, ¿ok? El piso que acabamos de ver. Genial. Vamos callejeando por Elda. Y creo que nos vamos a ir para Alicante, chicos. Sin cortes ni comerciales. Se acaba el fin de semana, familia. Bueno, un dato importante. A ver. Importante, importante, importante. Como todos los que estamos comprando aquí los pisos, somos inversores de fuera. Ahora, recordad que tenemos que tener el NIE. Es importante. Número de cuenta. ¿Ok? Eso es indispensable también para la compra-venta. Y un certificado digital. Eso nos sirve para pagar impuestos. Nos sirve para volver fianzas. Porque ya sabéis que el inclinio se le cobra una fianza. Y esa fianza va a la Comunidad Valenciana. Sí es verdad que la mayoría dejamos poderes notariales aquí. Pero eso es un trámite personal. No lo puedo hacer la apoderada. Pero hay que serlo el propietario. ¿Ok? A la izquierda está Caixa Petrer. A la derecha el Banco Sabadell. Y hace calor, ¿eh? Paso de Cebre. Prioridad para los peatones. Toca mi turno. Y seguimos, chicos. Avenida de Madrid, todo esto. Vamos a pillar la autovía para irnos hasta... Alicante. A la izquierda está el supermercado a día. Todo esto es una avenida céntrica. Donde hay supermercados. Hay restaurantes. Hay bibliotecas. Y a la izquierda, chicos, está el... ¿El qué es? El... Mira, la derecha jugando a la petanca. La estación de autobuses. Pero la izquierda. No, la izquierda la estación de autobuses. ¿Ok? Ahí. Bueno, seguimos. A ver si nos llega la batería, ¿eh? Sí. 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 Y vamos a seguir hacia la izquierda para salir a Petrer. Ya nos metemos a Petrer, chicos. La estación de autobuses, a la izquierda. Esto es el centro de educación Santo Domingo Sabio, a la derecha. Y seguimos. Muy bien. Aquí se ve en el instituto, en el colegio. A ver, la señora pasa o no pasa? Pasa. Está la zona de marcha, al lado izquierdo. De todos los barcitos y los pubs. Pups, pubs, como se dice en inglés. De todos los bares. Vamos a pillar la autovía, chicos. Y nos vamos para Alicante. ¿Me acompañan al viaje? Pues vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos a seguir por aquí. Voy a salir a la autovía. Vamos a la derecha. Y seguimos, chicos. Petrer, Petrer, Petrer. 40.000 habitantes aquí, familia. Petrer es más caro que Elda, eh. La razón, pues, porque es más nuevo. La construcción es más moderna. Se nota en la calidad. Y al final, pues, con el pasar del tiempo se ha juntado la una ciudad con la otra. Mira, a la derecha, pues, ha montado una feria. Por aquí, vamos a salir a la autovía. Genial. Hay vida, eh. Vida, hay vida. Dos ciudades, chicos. Separadas por una sola avenida. La avenida de Madrid. Y por aquí. Giramos a la derecha. Perfecto. Y aquí seguimos, familia. Los Picapiedra. A la derecha. Bueno, hemos visto el piso ya. La verdad es que no hay que hacerle nada a ese piso, eh. Y seguimos. Vamos a poner el cartel de la salida a Alicante. Vale, Alicante. Salimos aquí. Y nos vamos, familia. Despegamos. Fuimos, señoras y señores. Cibarra Inversiones. Y Movilix. Automovilix. Arthur XD. Todos los días aquí. Este es el corrido que hago la mayoría de veces. Hoy, bueno, estoy yendo a varios pueblos también. La verdad que precios por el, por el, por el, por el, por el, por el, pisos por esos precios no se encuentran en esta zona solo. Ya hay que salir de ya de Alicante Capital, eh. O sea, son pisos a buen precio, que se alquilan también en 380, 400, es lo más importante que hay de manda, eh. Elda Monovar, Polígonos Industriales. Muy bien. Vamos, chicos. Bueno, nos quedan 30 minutos de aquí hasta Alicante Capital. Novelda, Alicante, Murcia. Bueno, nos están llamando. Dime, Jenny, estamos en altavoz, cuéntame. Sí. La persona que ha reservado, este, para mí se me ha desamparado, ah, de Fuerza Bravo, ¿no? 400 euros de... Sí. Ya, porque me pido un mes aquí, solo tiene que llevar 400 euros para los 120. La cuenta es 200 euros de fiestas, vengan a positar los 120 y no me entiende. Ah, entonces llevo 800 euros para ahí, si pasa que tiene que confundar un tío, si ya pagó 400. No, ya pagó 400, ah, que los que están en la oficina, ajá. Sí, claro, ya, ok. Tienes que pagar los días correspondientes de alquiler. Sí, claro, ya les dije, 200 de fiestas y tiene que llevar los días a la formación. Eso, eso, eso. Ajá. Vale. Vale. Genial. Vean, pues. Gracias. Chao. Pues así, chicos, es un piso que ya está reservado y se entrega el día lunes. Al inclino que se le entrega, se le entrega el contrato, se le entrega copias de la escritura, se le entrega los poderes notariales, también se le entrega el documento de identidad del propietario, porque es lo que le exige el ayuntamiento para que el inclino se pueda alquilar, se pueda empadronar, ok. En este caso van a ser dos chicas las que van a vivir. Eh, se les firma el contrato, se les hace un video de cómo se les entrega el piso, porque así es como lo tienen que entregar. El piso ya está pintado, está adecuado para que el inclino está a gusto. Vale. Y se le entregan dos juegos de llaves al propietario. Dos juegos de llaves y otro juego más se queda en la oficina, como pueda surgir. Esa es la regla general. Bueno. Aquí seguimos. Está el día como gris hoy, eh. Y hace mucho rumbo. Qué carretera más buena en España, señoras y señores. Y aquí vamos a lo que dice la ley, a 120 kilómetros. Permitido. A la derecha, Novelda y Agosto. Novelda tiene, eh, 20 mil habitantes aproximadamente. Más menos, por ahí es. Y toda esta zona, es zona de mármol, hay mucha cantera de mármol. Ahí pone, Levantina. Monforte del SID. Esa es. Y, bueno, está en la derecha. Heleza. Deja de verla a la derecha. Deja la derecha. La incorporación me hago a la izquierda Siga usted señor camión Agosto 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 Seguimos familia Orito Santuario Enfrente está el sol El sol perdón El toro La carrerenta España Siga usted Ahí lo veis Olé torito guapo Suena justo ahí Buena derecha Elche Murcia El aeropuerto nos lleva I-Port Bueno, seguimos, seguimos Que nos quedaran pues 10 minutos aproximadamente para llegar Bueno, aquí vamos a ver Gracias por ver el video 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 Bueno, bienvenidos a Alicante A mi izquierda queda el castor Bueno Genial Aquí está el NH Alicante El hotel El hotel Bueno, familia, 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 familia Voy a ver, voy a quitar esto con cuidado Ahora, ahora, ahora Bueno, chicos Bueno, chicos Resumen, resumen, resumen Piso en Elda En una tercera planta Tiene dos dormitorios El propietario nos va a dejar todo menos el televisor ¿De acuerdo? Tiene presidente de la comunidad Tiene presidente de la comunidad Que eso es muy buena señal Porque cuando bajamos las escaleras El piso está en perfectas condiciones De la escalera ¿Sabes? Está limpia Eso es muy buena señal para mí Y los alquileres en 380, 400 euros Lo puede reservar el piso De cualquier lugar del mundo A través de poderes notariales Pero El propietario tiene prisa para venderlo Porque se tiene que ir a su país Es de Rusia Y se va a su país Por razones familiares Tiene que venderlo pronto Entonces, lo dicho A ver si Si que es Si alguno de vosotros Hace la reserva Ya sabéis Y bloquear el piso Y escriturarlo Bueno, familia Nos despedimos Yo voy a descansar Porque hoy ha sido un día largo Hemos estado con Entrega dos pisos De ¿De qué es? De inquilinos Y Y luego la visita del piso Pero bueno Aquí estamos familia Contentos Somos Ibarra Inversiones Somos Inmobilix Y recordar que nuestra oficina Está en la avenida Maison Nave Número 3 En la planta 1 En Alicante Capital Les pedimos Mirar el video completo Por favor Chao Kia Rio Automobilix Adiós